Good night compañeros, estamos aquí en Dust and Elysian Tale Y bueno, en el capítulo anterior, que para mi fue hace un minuto Porque lo he metido en una carpeta con su nombre Nos dieron la piedra de resonancia verde que acabamos de usar Y quiero llegar hasta ahí Aquí, para abrir esto, vale Me queda super épico como se abre No me aplastará, ¿no? No, no creo Queda super épico como se abre la cosa esa Es que tiene que pasar por aquí Pero es que no quiero ir ahí, quiero coger el cofre Me da igual No importa realmente, pero no quiero ir por ahí tampoco Es que creo que es por ahí Ay, mira, oh, no sabía En realidad no sabía que eso estaba ahí, sabía que podría haber algo Bueno, pues nada Único camino, única decisión He así, ¿sabéis? Con mi super inglés Mira, mira las abejas Mira las abejas Me parece increíble lo fácil que me acaba de ser matar a esas tías O las tías Esas Las abejas son hembra, ¿no? No sé De igual Pasemos de ello Yo no soy un biólogo insectiado No sé cómo se dice Pero de... ¿Cómo son los de artrópodos? Son artrópodos, ¿no? Pero... Tienen un nombre Los que estudian a los insectos ¿Cómo se llaman? No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre ¿Cómo se llaman los que estudian a los insectos? ¿Por qué no me acuerdo? Insecticida no es Por si a lo mejor hay dudas Insecticida no es Insecticida es para matar a los insectos No sé A lo mejor había alguna duda O algo Hostia ¿Qué es esto? Vale, este es el mago del que... Del que dije No te escapas De mis rayos no te escapas Míralo 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 Hostia Dios Pues nada Con magia Que tengo que atacarla Cuando está atacando ella ¿O qué? O con magia Simplemente Oh, subí A ver Voy a subir Defensa Épico Después ya subiré la vida de nuevo Porque me estoy quedando corto ¡No! Voy a usarla Porque realmente No pasa nada por usarla Bueno, así al menos me quito el estorbo De que me estén Reventando Ah, no Si eso no es para eso Eso es para el silencio Digo yo Tengo una cosa para los quemados No, no No la compré Ay Ay, ay, ay Esto sí debería de ser un boss Yo quiero poder teletransportarme Me cago en la hostia Ay Me encanta poder usar a los enemigos Como aliados ¿Sabéis? Me encanta Asombrosamente No sé por qué he hecho eso Venga, que quiero hacer un high critic Ahora Estoy vivo de nuevo No tengo piedras de resurrección ¿Verdad? Ni una Pues bien Mejor no morir ¿Vale? Por sí No sé ¿Pero por qué no puedo matarlos? Nada Con magia Voy a probar con esta A ver si le quita un poco más O algo No sé Yo pruebo ya lo que sea Ah Lo maté Lo maté Y ya me he quedado sin comida ¿Qué os parece? Hostia Este es el lugar perfecto Bueno Casi perfecto Para matar Míralo Míralo Ahí me he cambiado Ahí Esta es la directa Bueno Pues sigamos Estoy esperando A que me hagan una llamada Por Skype Para comenzar Con Con otra cosa Porque si no voy a tener que seguir Grabando esto Es que pensaba hacer el próximo episodio Justo el próximo episodio Lo pensaba hacer en directo Pero si no me llega esta llamada A lo mejor voy a grabar otro Por puro aburrimiento Básicamente Básicamente No os penséis que No, no Es que Vas a Vas a jugar Porque no tienes ganas de hacer directo Que también es cierto Que no tengo ganas de hacer directo ¿Vale? No quiero hacer el directo Pero quiero hacerlo al mismo tiempo No sé Es algo complicado Porque quiero hacer un vídeo Que dure dos horas Por lo menos No sé Que dure demasiado Y si hago un Un directo Puedo hacerlo Sin tener que renderizar Lo voy a poner ahí Lo voy a echar ahora Porque No sé Por usarlo Porque Si renderizo Bueno Cuando yo renderizo Tardo Dos horas En renderizar Un vídeo De diez minutos Por ejemplo Que eso es Jodidamente eterno ¿Vale? Para un vídeo De De diez minutos Dos horas Es demasiado ¿Vale? Renderizo En Windows Media Video Y por eso Tarda jodidamente Tanto También grabo A veintinueve FPS Lo puse Ayer Lo puse realmente Grabo a veintinueve FPS Renderizo A A veinticinco A veintinueve Sí Ahora lo pondré A veintinueve Aunque antes No eran veintinueve Voy a tener que subir No, no No subas No subas Mejor no subas Espera que termine Que ya van a explotar Venga Aparece No Pero ven Ven Oh ¿Qué te parece, eh? Mi skill Tú no haces eso Me cago en la puñetera Abajo Abajo A la derecha A la derecha Dame algo bonito Anda Una gabardina Me ha dado una gabardina De verdad Bueno, pues nada Gabardina Gabardina de detective Cuidado, eh Que es de detective Joder Bueno, ahora sí Vamos a coger Ahí Bueno, no Tengo que coger las De igual Me cago en la puñetera No da igual Vamos a romper uno Y después rompemos el otro Pero no Hágase Paso No voy a llegar A ver Explota ya de una vez Anda Soy nivel 14 Aquí también Digo aquí también Porque soy nivel 14 En Final Fantasy 9 Ahora mismo Cuando estoy Estoy jugando, vale A Final Fantasy 9 Me lo estoy pasando de nuevo Y soy Nivel 14 No Sube Subid 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 No sé por qué Hay tres para dos Pero bueno Sí, ya me he enterado De eso No hagas eso Anda Vale, pues Quiero Esto Bueno Es que no sé Bueno Da igual Ja, ja Ja, ja Te he hecho la del triquis Come dela Pa' ti va siempre Ahí me vuelvo Fucker No sé Un poquito Se me está haciendo eterno O es cosa mía No sé Un poco Aquí hay una de las mansiones ¿Verdad? Sí Aquí está Me suena mucho esta mansión ¿De qué me suena? No, no sé Esta es otra Es otra Vale, no Da igual Es que Cuando Recuerdo Por aquí nos persigui a un fantasma Me acuerdo de ello Ja, lo sabía Nos persigue ese fantasma ¿Por qué lo sé? Porque en el trailer aparece ¿Vale? O sea Corre por tu vida Básicamente ¿No? Sí Hay que ver Lo que corre Sedast Eres la bomba Eres Súper Jodidamente Rápido ¿Puedo usar magia O no? No puedo usar magia ¿Qué te parece Compañero? ¿Te acabo de hacer Una triquis? No sé Por qué he ido ahí ¡Ay! 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 No sé por qué estoy subiendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir o bajar? No lo sé ¿Qué tengo que hacer? Pero no No apuntes hacia el enemigo Tú eres un poquito tonto ¿Verdad? A ver Ven aquí Ven aquí Gracias Sí, claro Pegaré un fantasma Será súper fácil No se ha ido ¿Vale? Normal que esté loca Con bichos como ese Oh Tabulador Por fin Esa es la Eso es lo que quería Bueno, a ver Parece un retrato muy antiguo De una pareja De recién casados Sonríen Alegremente Ojalá pudiese verla A ver Esto va a ser épico ¡Ay! Me encanta Agarre de hierro Me encanta Me encanta Míralo Míralo ¿Pero por qué Eres tan jodidamente Amorfo Para saltar? No sé Un poco Es como que Así Vale, sí Tengo que impulsar las dos A ver Estoy viendo ¿Cómo puedo hacer esto? Será Será súper complicado Pues no Usando W ASB Fácil Venid, venid Venid a morir Si no me pierdo Ni nada Por mataros ¿Sabéis? Vale, pues Ah, me encanta Vamos a coger La otra nota Porque había una nota En el otro lado La vi antes Tiene que haber un tesoro Por aquí No sé dónde Porque Fit Diet Ha hecho la extra De como Ah, es Aquí hay un tesoro Un momento ¿Puedo usar a Fit Diet Directamente Sin usar el ¿Puedo? Da igual Hay que ir Hacia la derecha Creo ¿Eh? Ah, vale Súper complicado Ya lo digo yo Me han dado Otra vez Lo de defensa No sé Qué probabilidad Hay de que me dé De defensa De otra cosa No tengo ni idea La verdad Muérete un poco Todos A la vez Quiero un ataque Que sea Yo cojo la espada Hago así Hago No No, a ver Ahí Hago así Bajo la Hago así Con un golpe En la tierra Clavo la espada Y reviento A todo Dios No puedo Tener eso O qué No sé Un poco Aunque sea ¿Por qué ahora Hay avispas Y antes no? No Me dio Es que te ponen Música tétrica Y todo Me encanta este juego Súper detallista Música tétrica Y ya Cógelo Y lo cogí Notas A ver Esta mañana Se tomó el desayuno En su despacho Creo que ha estado allí Toda la noche Nuestro invitado También se fue Esta mañana Parecía Una especie de oficial Quizá un general ¿Qué interés tiene El ejército del rey En el maestro Cain? ¿Maestro Cain? Bueno Esto lo ha escrito Un sirviente Lo ponía Bueno Eh Eh ¿Dónde? Aquí No da de sirviente Uno Supongo que en las demás Mansiones habrá más Supongo ¿Vale? Digo ahí Todo convencido Y ya está Oh Teletransporte ¿Puedo saltar encima de la casa? No Era mucho pedir ¿Por qué poner ese detallito? Ya es Tú poner ahí Un escaloncito Diciendo Esto aquí Es físico ¿Vale? No es solo una imagen De decoración De fondo ¿Vale? Porque esto es un fondo Pues aquí solo la puerta Es interactuable Bueno Realmente Ni la puerta Es interactuable Bueno Cuando yo Estaba haciendo Videojuegos For fun O sea Por diversión Cuando yo estaba haciendo Videojuegos Videojuegos Por ejemplo Con el RPG RPG También hice uno Aprendí Eso De que No son Los objetos Los que hacen Que puedas Interactuar Con ellos Sino Que Tú pones Que ahí Pase algo Cuando Cuando lo pones Pero pones un objeto Para que eso Quede Realista ¿Vale? Por ejemplo Aunque no hubiese una puerta Y aunque no estuviese La imagen de una puerta Yo podría haber entrado ¿Vale? No es porque Hay una puerta Es porque El mismo Está codificado Como para que En ese trozo Del mapa Allí te diga Que puedes Pasar a otra sala ¿Vale? Es como por ejemplo En Bueno En este mismo juego No puedo explicar Es como cuando Nosotros llegamos A un punto En el mapa En el que En el que Mapa acaba Y aparece otro trozo De mapa Que no es el mismo mapa Porque el motor gráfico De este juego No soporta Tanto mapa ¿Vale? No soporta Tanta cantidad De mapa También es bueno Para la RAM No hace que Trabaje tanto La RAM Pues lo que hace Es que cuando llega A este punto Cuando pasa De ese punto Justo en el punto Que no se ve Porque esa parte Que veis Ya no se ve Ahí hay un trozo Como en En segundo plano Que lo que hace Es Cuando llegas ahí Ahí Como un Como un evento ¿No? Que hace Que vayas Hasta esta otra zona ¿Vale? Son una serie De eventos Creo que se entiende Que por cierto ¿Por qué estoy viniendo aquí? Tendría que ir para Para el otro sitio ¿Vale? Hay tres caminos O cuatro caminos Pero en uno de ellos No tengo que ir Supongo Tengo que ir por aquí Voy a dejar de matar Las habichuelas ¡Ole! Habichuelas Las ¿Son mosquitos? No sé Tienen muchos Tienen muchos pinchos Así que no son abejas Por aquí Ábrete Ahí Es que yo Como soy tan Experto en videojuegos Pues os puedo decir Este tipo de cositas ¿Sabéis? Súper... No sé Soy el mejor del mundo Te iba a traer uno Pero no sé Parece que tengo que Reunirlos todos Porque sí No sé Quizás no Bueno voy a hacer este vídeo Un poco más largo Supongo Porque... Porque sí Voy a hacerlo hasta 40 minutos Como máximo Ya más no Por favor Ya me muero Si lo hago así de largo Joder si me muero Madre mía Para renderizar El capítulo Antes Bueno anterior Anterior del anterior Porque para mí No ha sido tanto realmente Pero para renderizar El anterior del anterior Lo tuve que dejar Ocho horas Despierto Conectado el ordenador Que yo trato a mi ordenador Como si fuese Un... Un igual No como si fuese Alguien inferior Como todos vosotros Me dais asco Escupo en vuestra cara ¿Sabéis? Yo trato a mi ordenador Como si fuese Un igual No como un sirviente Ay Soy un triquis ahí Madre mía Usando el dust Soy subingenioso No, no Es que los programadores Del juego No pusieron el dust Para esquivar No, no Hombre ¿Cómo van a poner el dust Para esquivar? Espera Dios, esto lo acabo de inventar yo Joder ¿Por qué tiene tanto alcance El rayo? No sé Buah Oh Subí Ataque Iba a subirla Esta primero, ¿verdad? Ataque mismo No importa Ataque Te voy a reventar Joder Me he cargado un golpe Me encanta A ver si conseguimos la segunda Hostia ¿Por qué? Ahora no tiene nada de alcance Y antes sí Antes tenía demasiado alcance Y ahora tiene muy poco Soy un trikis Niuelas No sé Últimamente estoy Súper despierto Supongo que será por el café de la mañana Porque antes no me lo tomaba Y ahora sí No sé Bueno, ahora también me tomo un cafelito en el instituto Hay una máquina de café Y digo ¿Por qué no? ¿Sabéis? Digo Bueno Pues me lo voy a tomar Voy a empezar a tomarme cafés en el instituto Porque así estoy súper animado al grabar Y súper despierto Por cierto Duermo súper poco Pero de verdad Muy, muy poco ¿Sabéis lo que es? Acostarse en la cama Y no Y no dormirse Hasta pasado No sé Dos horas o algo así Un arroz aquí Voy a ver si puedo interactuar ahora con él Primero tendré que matarlo Supongo A ver ¿Qué te ha parecido eso? Te has quedado todo Todo full, ¿no? Todo un buah Te va a explotar la cabeza Un poco más ¿Habéis visto la rosa ahí en el...? Se ve súper bonita Puedo interactuar con ella, ¿no? Dejad de venir Me cago en la hostia Dejad de venir ¿No puedo interactuar con la rosa? Miradla Es que se ve súper bonita Me cago en la hostia Mira Me quedo parado Porque así el movimiento de la visión No se distorsiona Pero mirad qué bonita es la rosa Con sus brillantinas Ahí y todo Me encanta eso De que esté dibujado a mano Todo completamente Me encanta No sé O sea, no sé ¿Cómo se dice? No sé No me sale No se disfruta mucho El que esté dibujado todo a mano Porque no te paras a mirar Los paisajes Bueno, yo sí Porque soy un poco rarete Pero normalmente Cuando juegas No te pones a disfrutar El paisaje de fondo Por ejemplo Esa casa de ahí A lo mejor no A lo mejor alguien normal No se hubiera dado cuenta De que hay una casa ahí De que no hay fondo Por ejemplo Pero yo me he dado cuenta Es que esa casa está Más Muchísimo más Mejor dibujada Que por ejemplo El árbol que hay aquí Que están todos predefinidos Miradlo Mirad que bonita es la casa Está mejor dibujada Que los árboles De aquí delante Por ejemplo Está mejor detallada Y de todo Bueno, da igual Me encanta este juego De verdad No voy a parar de decirlo Hasta que lo acabe Y pueda decir Finish Completado Dadme un like No jodas No jodas No jodas Voy a enternar aquí Pero que es esta horda De zombies Pero que es esto Joder A ver si me llega ya El mensaje de Skype Cuando me ponga lo de Skype Podré grabar lo otro Pero mientras tanto Bueno, me dijo Que era las 7 Son casi las 7 Así que Son las menos Las menos 10 Hostia Mátalo 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 Que seguro que te dará un bonus Me dan un bonus Lo sabía Me dan un traje Un diseño Pero bueno Algo es algo Supongo No uses esa magia Hombre Usa esta Que mola más Todavía no me han matado Me parece jodidamente Iluminado Quizás No sé Me parece jodidamente Bueno No haber muerto Por cierto Voy a usar la magia de fuego A ver Magia de fuego He dicho Ahí Porque parece que los zombies Se queman Y le meten el efecto De quemado Y eso parece que sí Les afecta No les afecta mucho La magia en sí Pero sí El efecto de quemado Le afecta Ahí Y sobre todo Los que explotan Con el fuego Explotan antes Por lo que parece O si les pega Se explotan antes No sé Da igual Ay me encanta Este juego Joder Ahí cambiando Un poquito de tema Ahora aparece el fantasma Aquí tengo que derrotarlo Como vos Y no puedo Por cierto ¿Por qué me metes Estos sustos? ¿Yo qué te he hecho? Aparte de matar A tus secuaces No secuaces Compañeros Porque ni de coña Están a un nivel distinto Debería de colocarme Algo que me diese más salud Pero bueno Dejemos eso Por ahora Tú No te mueves ¿Vale? Compañero Tú Me cago en la hostia Explotado Sabía que tenía que Colocarme algo Que me diesen ¡Oh! ¿Me dan ahora setas? ¡No! Mejor No sé Que si Si espero Me van a matar Pero voy a probar A dejarlo A que se quite ¿Vale? Vale Parece que no me mata Vale Ahora sí Un momento ¿Me va recuperando vida Poco a poco? ¿O solo ha sido un Uno? Así porque sí Vale Esto primero Oye No voy a meterme El entero Porque a lo mejor Hay un punto de guardado Aquí delante En esta sala No hay ¿Vale? ¿Pero qué te pasa? No me has metido Ni uno Eres Muy débil No sé de dónde salen Es que hay un El coñazo que me dan Es que se supone Que las setas Salen de algún sitio ¿No? Tienen que salir De algún sitio Pero ¿Dónde está ese sitio? ¡Uf! Y otro Corre Corre Porque si están O sea Si están demasiado lejos Hace como si no estuviese ¿Por qué me ha quitado Ese hit critic? Joder Lo que me ha quitado De un golpe No sé por qué me he caído Me da igual Guardado Corre Corre compañero Que esto es muy duro Para ti Sobre todo Sin comida Hay algo aquí Habrá una salida Supongo Pues iré La que te he hecho Voy a ir primero aquí Que seguro que hay alguna nota ¿The fuck? ¿Por qué se ha puesto Esa música? Ah vale Muy rico Tenía que ir por el otro lado ¿O no? Vale por aquí Digo yo Por el otro ¿Qué puede pasar mal? Salir mal Pasar mal No sé ¿Por qué hay un bicho De estos en todos lados? No sé ¿Pasa algo? Murió tanta gente aquí Que no han podido No han podido resistir La tentación De venir a por mí Lo peor es que no veo motivo Para querer matarme Con la bella persona que soy Realmente no soy una bella persona Por lo menos no lo era Me refiero a Dust ¿Vale? Por lo menos no lo era Porque era Era general de La parte de De la esa de Kane No sé cómo se llama ¿Sótano? ¿Hay un sótano aquí? ¡Oh! ¿Qué he cogido? ¿Broche? Bueno Será el objeto Que quiere la tía ¿No? ¡Oh! ¡Teletransportes! Seguro que me he dejado algo Seguro En esa salida de mierda Seguro que me he dejado algo ¡Oh! Casi me equivoco Pero no Vale Ya digo espectral ¡Oh! Vale ¡Oh! Me han enviado Me han enviado un mensaje Parece que ya ha venido Vale No creo que veáis el mensaje Porque no No se debería de verse Bueno Un momento Voy a decirle Voy a decirle que estoy grabando En este momento ¿Vale? Ahora me contestará Lo tengo aquí abierto Y me dirá Si sí o si no sé Es que solo me estaba contestando Le he enviado un vídeo ¡Joder! Un momento A ver Vale ya Volvamos al juego No se Ahora cuando me Cuando me contestes Y me dice que Vamos a grabar ahora Supongo Pues Lo corto y punto ¿Vale? En el primer punto de guardado Que vea Por cierto Aquí me dan esto Y recuerdo que había Como un Como un de eso Que no podía romper Me cago en la hostia Vamos a ir por aquí Lo sabía Tabulador A ver Han vaciado las otras Tres parceras del Prado Nunca sabré Si el maestro Kane Y ese general Tuvieron algo que ver En el asunto El maestro ya casi Nunca viene Por eso Por su despacho A veces creo Que lo oigo gritar Y otras veces Oigo los gritos De un hombre Oigo los gritos De un hombre Punto Bueno coma El ruido De esas cosas Al caer Y al romperse Pero nunca me deja pasar ¿Qué está ocurriendo En esta casa? Pues eso quisiera saber yo Porque hay por aquí Un fantasmita Revoloteando Que me No se Me come bastante La cabeza No solo la cabeza Realmente El encéfalo El cráneo Encéfalo también Claro Encéfalo Me han dado chocolate Que bien No se No me responde El caproncete Este Bueno igual Cuando me responda Me respondo Mientras tanto juego No pasa nada Morí Moríte Es por aquí Por donde me he dejado La cosa esa Por aquí Esto donde está Pues seguro Que lo que explota Está aquí encima ¿Verdad? Mira donde está Ven No ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dejas traerlo Hasta aquí después Me pegas una patada En los eggs? No lo pillo Pues nada Te reviento Puñetera Te iba a dejar vivir Pero ahora Como me has tocado Mucho los eggs Pues mueres ¿Vale? Y por cierto Me han dado este anillo Que es mejor que este Que tengo aquí Así que Voy súper equipado Aquí con Con mi Con mi gabardina detective Por cierto Tengo algo para meterle Alar No tengo Tengo un puñado de diseños Pero nada Para Para meterle Oh Esto es río A ver Tú ven conmigo Que ya no hay moscas Moscas ¿Sabes? Ya no hay moscas Para molestar Tres llaves Aquí en un momento Aquí ha muerto alguien No es cosa mía Da igual No puedo coger eso De verdad No puedo coger ese Sí puedo coger ese pollo Digo yo No puedo coger ese pollo Digo Esto y punto Ahora sí vamos a salir De la casa No 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 Maravilloso Soy súper pro No me digáis que no No hay nadie Más pro que yo En este juego Porque creo que casi nadie Lo ha jugado Pero por lo demás Soy demasiado pro Debería de ser Profesional Pero vamos Cobrando ¿Eh? Por lo menos Por lo menos ¿Eh? Como mínimo A ver Ahora de nuevo Muy bien Bebe delante De que se derritan Las nubes de azúcar Vale Tengo algo Para meterle A esto 50 Es que me da 50 De acá Que la mierdecilla Esa 12.000 12.000 Y esto cuesta 8.000 ¿Eh? Esto que me lo han dado En un cofre Si mal no recuerdo 8.000 Y esto 12.000 Que me da Menos del doble Joder Hay un vídeo Que quiero que veáis Porque me hace Mucha gracia ¿Vale? Pero no recuerdo El nombre Es súper gracioso Por cierto El vídeo que digo Se dejo ahí Con la intriga Por cierto Tengo un poquito De hambre ¿Por qué Este collar Es más barato Que este Cuando este Es dos veces No Más de dos veces Menor Esto me da Dos de mitad Punto ¿Y qué? Voy a comprar comida Esto ¿No? Supongo Por fin Puedo comprar Más de cinco Bueno No sé Vuelve cuando quieras Pues yo vuelvo Tranquilo Que seguro Que te necesito No sé si es que No me ha contestado Porque ha dicho Bueno Pues parece que Pues parece que Bueno Está grabando Pues le dejo Tranquilo ¿Vale? Pero no sé Si es eso O Que no ha leído El mensaje No sé Así que creo Que lo vamos a dejar Por aquí Que llevo 31 minutos Ahí hay un punto De guardado encima Más a mis favores Voy a romper Esa puta mierda Así como Como dicho ¿Vale? Voy a romper Esa puta mierda Un momento Depende ¿A cuánto estoy del mapa? Ojo ni de coña Lo dejo aquí Lo dejo aquí Punto Guardando Pues bueno Vamos a dejarlo Por aquí Y nada Hasta el próximo vídeo De lo que se Voy a quitar el cronómetro ¿Hace la grabación? Bueno grabación Cronómetro Pongo el Pongo el grabador Del móvil Porque paso de descargarme El cronómetro Y punto Luego borro la grabación Y punto Así que nada Hasta el próximo vídeo De lo que sea Que probablemente sea Minecraft Porque yo voy así ¿Vale? Venga Adiós